¿Qué tal jalar esa mangasana? Punto caliente. Capturemos y defendamos el área. Llevamos la delantera. Ah, esa mierda. Puente, puente, puente. Punto caliente, aseguremos el área. Ahí estoy rotando, ahí estoy rotando, ahí estoy rotando, ahí estoy rotando. Ya estoy yo aquí atrás. Atamarre, güey, ya. Está mamado por recepción, ojo. Dos por parte. Punto caliente reubicándose, atención. Manos rápidas en línea, perdimos la delantera. Punto caliente relocalizado, aseguremos la delantera. En movimiento. Recepción, recepción. Punto caliente en peligro, aseguremos el área. Marca. No, no, no. ¡Ay, ese pendejo! No se preferiría cambiar de arma. Escaleros de reducción en atrás. No, no, no. Llevamos con el punto caliente. Ok, go. Hay tres ficas. Tema atacada, ya, ya, ya. Recepción, 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 recepción. Dos recepción, dos recepción. Fuera, fuera. ay que bueno wey que copa yo voy a llegar a piro amenaza en el peligro amenaza en el peligro por esa puerta por esa puerta punto caliente en peligro aseguremos el area eres ah objetivo enemigos solo hay un punto 2 2 2 2 2 2 nada váyanse confirmando el proximo punto atse atención aplicación actualizada capturamos el punto salido en el perimetro aquí atrás sale Atrás, Alex, atrás Son dos Sí, ya sé, ya sé Otro, otra, Alex, izquierda, izquierda Ay, que autocao Hay otro, hay otro No, 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 no Este puto loco que es Estoy parando Estoy parando Lleaditos en el punto Muertos Me he quedado por detrás Tiene un ataque aéreo de precisión aliado Sigamos presionando No, no, no Están dos cortocinas Muy muertos Nos vamos a A volar un cine Punto caliente Punto caliente en peligro, aseguremos el área Área actualizada Bajo equipo Caliente No 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 Objetivos enemigos en el punto caliente Punto caliente relocalizado, aseguremos el área Estos ahí en el aire 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 Muertos, muertos No 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 Te eres una mierda porque te atraviesas para el mundo es la primera vez que te mato al fin la excepción 1 el julio juicio y el perro son dos son dos entrando escaleras a la izquierda punto caliente peligro, aseguremos el área ay no lo vi hasta atrás preceptos punto caliente reubicándose, atención atrás hay otro alis ya lo vi ya lo vi hasta que te mato si, ya vi cuando me mato peter fox, a lo que me refiero capturamos el punto caliente objetivo es el punto caliente esta maldita ay, esta tocado el del punto solo es uno, solo es uno son dos pendejo dos brok justo yo se brok, pero eso no te quita el pendejo no se, no se auto caliente relocalizado, aseguremos el área que pangco 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 Puta guía, bello Manco, manco, manco Abajo de la oficina, oficina Otro para regresar Capturemos el punto caliente Misión cumplida Bien hecho La mamada que es Tranquilo 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 Tranquilo